Accesible. Lugar que tiene un buen acceso, que puede ser alcanzado o al que se puede llegar. Que es amable y cordial en el trato con desconocidos o con inferiores jerárquicos. Que puede ser comprendido, que está al alcance de una persona para ser comprendido. Suscríbete y dale a like para más vídeos.